El gobernador encargado, Jonar Alexander Mosquera, junto con una comitiva, se desplazó hasta el lugar donde se encuentra la concentración indígena que mantiene la carretera que comunica al departamento con Rizaralda cerrada y donde además tienen retenidos a 17 policías del departamento vecino. Una de las conclusiones de la mesa es que hoy se abrirá este corredor vial a un solo carril en el horario de las 6 a las 8 de la mañana. Además, luego de un espacio autónomo, los indígenas tomaron la determinación de que se realizara la entrega el día de ayer de todos los policías con su equipamiento. Hoy se instalará otra mesa. A las 8 de la mañana se cerrará nuevamente la vía y a partir de esa hora se instalaría la mesa. Depende de los avances de la mesa, se tomarán nuevamente determinaciones sobre la apertura de la vía. El secretario del Interior pidió de manera especial que la movilidad se dé para ambas vías. Piden no presencia de la fuerza pública en el lugar de concentración de la minga luego de la liberación de los policías.